Música Queremos informar en primer lugar que este fin de semana concluimos exitosamente todas las tareas asignadas al 15º Congreso del Partido Comunista de Venezuela desde el miércoles de la semana pasada el Partido Comunista de Venezuela viene desarrollando toda una jornada de trabajo que se inició con el Seminario Ideológico Internacional para la celebración del centenario de la Revolución de Octubre y organizado por el Instituto de Altos Estudios Bolívar-Mars que contó con la presencia de más de 20 partidos comunistas y obreros hermanos del Seminario Internacional presencia que luego se amplió con la asistencia al 15º Congreso de nuestro partido de 34 delegados y delegadas de 25 partidos comunistas y obreros de 22 países del mundo podríamos afirmar que el 15º Congreso del Partido Comunista de Venezuela fue una jornada realmente exitosa tanto por la presencia internacional como por la presencia de delegados y delegadas de nuestro partido que nos permitió abordar en profundidad el análisis de la situación nacional e internacional las tareas que tiene por delante nuestro partido además de designar el nuevo Comité Central del Partido Comunista de Venezuela estuvieron presentes 387 delegados y delegadas efectivas nacionales del partido 27 delegados y delegadas fraternales 34 delegados y delegadas internacionales de 25 partidos y 23 países además de recibir 42 mensajes de partidos comunistas y obreros de todos los continentes que dan una demostración de la fortaleza del movimiento comunista y obrero internacional de la importancia que este movimiento le concede al proceso venezolano y al Partido Comunista de Venezuela y de la disposición de partidos hermanos del movimiento popular y revolucionario de expresar de manera consecuente su solidaridad con las luchas de nuestro pueblo con las luchas de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano con la lucha del Partido Comunista de Venezuela en ese proceso de presencia internacionalista hubo un pronunciamiento de los partidos asistentes en solidaridad con Venezuela en solidaridad con el Partido Comunista y además un llamamiento a desarrollar a nivel mundial para el mes de julio 14 de julio una jornada internacional de solidaridad con Venezuela una de las tareas uno de los compromisos que surgió de la presencia internacional en el decimoquinto congreso del Partido Comunista fue la convocatoria por los partidos comunistas y obreros y frentes de liberación que estaban presentes la convocatoria a una jornada mundial de solidaridad con Venezuela el 14 de julio de igual manera nuestro decimoquinto congreso eligió una nueva dirección nacional integrada por 45 camaradas en la condición de principales del Comité Central y amplió el número de suplentes de 10 a 20 45 principales y 20 suplentes 65 cuadros hombres y mujeres hombres y mujeres militantes comunistas de distintas procedencias sociales populares todas ellas obreras campesinas de trabajadoras y trabajadores en general de profesionales e intelectuales mujeres jóvenes y de todo el país integran hoy la dirección nacional de nuestro partido dirección nacional que tiene una tarea asignada por el decimoquinto congreso que es echar adelante las políticas aprobadas por el mismo políticas que están dirigidas en primer lugar a defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo a defender los intereses de la clase obrera a defender los intereses soberanos de la patria venezolana frente a la agresión del imperialismo y los intereses de la clase obrera y de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo frente al capital frente a los patronos sean públicos o sean privados sean privados o sean públicos es continuar avanzando en el esfuerzo de organización obrera popular campesina que nos permita construir un poderoso movimiento social y político desde las bases y desde la lucha concreta de las clases y capas sociales explotadas que se prese en la unión revolucionaria obrero campesina y popular que sirva de motor generador esa unidad revolucionaria obrero campesina y popular de una amplia alianza antiimperialista y antifascista en un momento de escalada de la violencia reaccionaria en un momento de agudización de la agresión imperialista contra nuestro país contra américa latina y en particular del imperialismo norteamericano y su aliado el imperialismo europeo en esta agresiva política de las corporaciones transnacionales que utilizan las potencias imperialistas para agredir a nuestro pueblo y consolidar la dominación o recomponer la dominación que es parte de lo que está en desarrollo el partido comunista de Venezuela tiene una sola opción defender los intereses de la nación venezolana frente al imperialismo y en esa línea hay una orientación clara de nuestro decimoquinto congreso y en esa dirección todo el partido comunista trabajará en lo que corresponde acumular la fuerza antiimperialista y antifascista a la vez el partido comunista tiene la orientación de profundizar la defensa de los trabajadores y las trabajadoras y de todo nuestro pueblo frente al capital frente a la crisis del modo de producción capitalista mundial y el colapso del modelo de acumulación capitalista dependiente venezolano y también hay claras orientaciones profundizar nuestro trabajo en el seno de la clase obrera y de los trabajadores y las trabajadoras en general avanzar en los procesos de organización de proletariado agrícola y de los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad consolidar los frentes políticos de masas del partido donde la corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas y el Frente Nacional de Lucha de la clase trabajadora cumplirá un papel fundamental como factor que nos permita nuclear a otras fuerzas para darle una orientación clasista a los procesos de organización popular donde nos proponemos que la juventud comunista de Venezuela siga avanzando y fortaleciéndose que el movimiento de mujeres Clara Sequin avance en la misma dirección que el Frente de Profesionales y Técnicos Belén San Juan continúe acumulando fuerza que la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu se expanda y desarrolle por todo el territorio y los sectores campesinos de nuestro país que el movimiento popular comunitario se consolide porque comprobamos en este congreso que el partido comunista tiene una importante presencia territorial en consejos comunales y comunas y vamos a avanzar en su organización todo esto debe servir para acumular fuerza obrera campesina y popular que cree las condiciones para que la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano con la dirección del partido comunista de Venezuela y de otras corrientes revolucionarias populares podamos ser parte del proceso de disputa del poder en Venezuela e impedir que la derecha fascista reconquiste el poder político en nuestro país e impedir también que los sectores reformistas y entreguistas continúen avanzando consolidando acuerdos con el reformismo y la socialdemocracia de derecha que al final de cuentas significarán también un retroceso en las conquistas de nuestro pueblo el decimoquinto congreso del partido comunista caracterizó el momento actual como de profundización de las contradicciones de clase y de la confrontación de la nación venezolana con el imperialismo en general y en particular con el imperialismo norteamericano europeo agudización de la lucha de clase y de la confrontación nación imperialismo que se expresa en el escalamiento de la violencia reaccionaria de la violencia fascista en Venezuela porque los grupos los comandos mercenarios terroristas que actúan como instrumento de la derecha fascista se inscribe en el plan general del imperialismo norteamericano y europeo por reconquistar los espacios estratégicos que en el contexto del avance del movimiento popular revolucionario latinoamericano y de los sectores progresistas perdieron durante las primeras décadas primera década y media del presente ciclo el plan es recuperar esos espacios estratégicos controlar de nuevo la riqueza de nuestro país recolonizar el continente latinoamericano y entonces estos comandos mercenarios terroristas al servicio de la ultraderecha fascista y el imperialismo norteamericano europeo cumplen ese papel desestabilizar aterrorizar aterrorizar intentar inhibir a las masas populares en su movilización bueno el partido comunista tiene planteado consolidar los esfuerzos de organización popular para avanzar en la defensa de los espacios territoriales bajo control popular y bajo control revolucionario y en ese sentido insistimos e insiste nuestro decimo quinto congreso frente al gobierno nacional de la urgencia y necesidad de poner en práctica un plan que desmonte la violencia fascista porque en el partido comunista señalamos y afirmamos que el fascismo no se combate con acuerdo con conciliación con negociación y con pacto el fascismo es una expresión de la dominación del gran capital financiero que cuando ve amenazada su dominio lo utiliza para impedir que la clase obrera y el pueblo asciendan el poder y puedan profundizar los cambios y decimos que el fascismo debe derrotarse enfrentándolo decididamente con el poder del estado y con el poder del pueblo por eso es que la paz para el partido comunista no se conquista negociando incluso no se conquista en la constituyente la paz se conquista aplastando la bestia fascista la paz se conquista aplastando al fascismo y en la medida que se ha golpeado en esa medida habrá condiciones para la paz en nuestro país de igual manera la paz se conquista y eso es una expresión de nuestro decimoquinto congreso profundizando los cambios revolucionarios en Venezuela no minimizándolo y en esa dirección es necesario entonces señalar que es importante una reorientación de la política económica donde a los grupos monopólicos no se le deje siga dejando las manos sueltas para la especulación para imponer políticas desde el capital que significan elevar el alto costo de la vida y cada vez golpear más la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo significan la adopción de medidas que resuelvan problemas concretos de nuestro pueblo como el problema del gas es necesario que se adopten medidas que desmonten los cuellos de botella que en empresas estatales y en áreas de comercialización han creado un cuadro complejo para que vastos sectores de nuestro pueblo podamos acceder porque también a nosotros nos toca al gas doméstico en nuestro país cosas de ese tipo cosas pequeñas donde hay problemas de corrupción donde hay problemas de sabotaje donde hay sectores comprometidos con profundizar la crisis que están infiltrados en instituciones del estado venezolano ahora como se desmonta eso se desmonta con mayor participación obraria y popular eso no se desmonta con mayor designación de aparatos burocráticos pero hay un discurso de participación que muchas veces no se presa muchas veces no en la generalidad de las veces no se presa en concreción los problemas de las masas deben ser atendidos con una mayor participación de nuestro pueblo con una mayor participación de la clase obrera frente al escalamiento de la violencia fascista el decimoquinto congreso del partido comunista llama a la clase obrera al pueblo venezolano a los trabajadores y a las trabajadoras de la ciudad y el campo a organizarse y a incorporarse en la construcción del frente popular antiimperialista y antifascista como una fuerza como un espacio como un instrumento que sirva para el combate frente a la agresión imperialista frente a la violencia fascista y también frente a la violencia del capital porque no hay salida a la crisis venezolana lo señaló el decimoquinto congreso del partido comunista de Venezuela si no es con una salida revolucionaria si no es apuntando en la dirección de avanzar en la liberación nacional y en el socialismo y en la perspectiva socialista y eso solo es posible hacerlo con un bloque de fuerza cuya vanguardia lo ejerza la clase obriera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo a ese esfuerzo está dedicado y a esas tareas estará dedicado el partido comunista de Venezuela su juventud comunista y su frente de lucha de igual manera queremos denunciar la reiterada postura golpista reaccionaria y al servicio del gran capital transnacional imperialista de personeros del gobierno de personeros de la oposición venezolana en particular queremos señalarlo el caso reciente del señor Julio Borges vocero de la ultraderecha fascista quien invoca el artículo 350 de la constitución para desconocer el gobierno nacional y para llamar a la desobediencia social esa es parte de las medidas que el partido comunista plantea no debe el estado venezolano el gobierno venezolano permitir que de manera abierta que de manera descarada que en forma cínica la derecha fascista actúe en forma impune sin que sean aplicadas y aplicados o aplicadas mejor dicho medidas acciones que les neutralicen política y legalmente legal y políticamente ese es parte del llamamiento que hacemos al plan necesario un plan que debe expresarse en niveles del estado y del gobierno pero también debe expresarse a nivel del movimiento popular revolucionario a nivel del movimiento obrero y debe expresarse porque cada vez es más clara que la violencia agresiva de los comandos mercenarios terroristas al servicio de la derecha fascista proimperialista se están focalizando contra los trabajadores y las trabajadoras contra los trabajadores y las trabajadoras de las instituciones del estado que de manera legítima intentan impedir que dichas instituciones sean agredidas intentan impedir que le peguen candela a las instituciones que le peguen candela a las escuelas que le peguen candela a los sitios donde nuestras niñas y niños pasan parte de su actividad diaria no sé se está constatando en la escalada de la violencia fascista que tienen como objetivo también a los trabajadores y a las trabajadoras que se niegan y que no aceptan la imposición de una política de terror y en esa dirección hay que seguir trabajando organizando a los trabajadores y a las trabajadoras organizando a nuestro pueblo para resistir no es solo las instituciones de seguridad del estado las que deben defender la soberanía de nuestro pueblo de nuestro país también todo nuestro pueblo y ese es parte del llamamiento que hacemos desde el partido comunista de venezuela de igual manera el decimo quinto congreso del partido comunista de venezuela decidió darle impulso a nuestra participación en el proceso nacional constituyente darle impulso a la unión para avanzar 2017 UPA 2017 como parte de un esfuerzo que nos permita participar en el proceso constituyente para elevar nuestra propuesta para construir la unidad revolucionaria obrero campesina y popular para construir una alianza con los factores que integran el frente popular antiimperialista y antifascista y también esforzarnos por construir una alianza con las demás fuerzas democráticas y progresistas del país incluyendo a los sectores que son de presión del partido socialista unido de venezuela ahora bien desde el partido comunista de venezuela debemos decirle al partido socialista unido de venezuela un partido aliado que es necesario construir los espacios para garantizar la victoria popular en las elecciones a la asamblea nacional victoria popular que solo será posible si logramos neutralizar la escalada de la violencia terrorista y fascista de la ultraderecha proimperialista y para eso debemos concertar un plan para eso es importante que nos reunamos sabemos que el gran polo patriótico no está funcionando pero bueno el problema no es formal el tema no es formal la necesidad es real reunamos las organizaciones del proceso para evaluar el cuadro actual para concebir un plan conjunto que tenga en cuenta la respuesta popular y que tenga en cuenta el proceso nacional constituyente el partido comunista reitera su disposición y su decisión de construir la unidad más amplia la unidad revolucionaria obrero campesina y popular pero también la alianza más amplia la alianza antiimperialista y antifascista con todos los sectores que resistan la ofensiva del imperialismo ahora para eso debemos encontrarnos debemos encontrarnos en espacio en que construyamos la política y en que construyamos los criterios unitarios de acción conjunta de nuevo nuestro decimoquinto congreso exhorta al partido de gobierno a que trabajemos en esa dirección desprovistos y desprovistas de cualquier autosuficiencia de cualquier prepotencia de cualquier criterio excluyente hoy más que nunca la escalada del imperialismo norteamericano la escalada de las corporaciones transnacionales por recolonizar nuestro país y apropiarse del petróleo del oro del coltán de nuestras aguas de nuestros bosques de nuestra diversidad de nuestras plataformas marinas de nuestro espacio territorial y aeroespacial hoy más que nunca la respuesta debe ser la unidad patriótica la unidad nacional popular revolucionaria ahora esa unidad se construye no se decreta y debe construirse en la diversidad y debe construirse con respeto e inclusión mientras no haya las posibilidades de avanzar en esa dirección y en función de ayudar a avanzar también allí hacia allá el partido comunista continuará trabajando junto con el PPT junto con redes junto con el partido revolucionario de los trabajadores el PRT junto con voces antiimperialistas junto con el movimiento gallones junto con el movimiento Bravo Sur junto con el movimiento revolucionario de afrodescendientes junto con otros conjuntos organizaciones populares revolucionarias de base en el frente popular antiimperialista y antifascista como un espacio de construcción de la unidad revolucionaria obrero campesina y popular y como un embrión que genere la más amplia alianza antiimperialista de antifascista podríamos afirmar que en esa dirección están los acuerdos fundamentales del decimoquinto congreso del partido comunista de venezuela que vive el partido comunista de venezuela otra vez avanza el PCB otra vez otra vez avanza el PCB otra vez otra vez avanza el PCB otra vez otra vez avanza el PCB ¡Gracias!